Bien, continuamos entonces con las clases integrales, integrales indefinidas e integrales integrales indefinidas, se llama indefinidas cuando la integral no tiene límites de integración inferior ni superior, es decir, que si yo quiero hallar la región limitada entre dos curvas cualesquiera f de x y g de x, esta región no me dice de donde a donde, entonces no está definida la región, al no estar definida, entonces cuando yo calcule la integral no me dicen de donde a donde, por lo tanto, al integrar, al hacer esa diferencial, lo que voy a sacar va a ser una función, solución, pero más la constante integración, ya que la función no está definida, pero, si estas dos regiones están limitadas por un límite inferior y un límite superior, ahora sí, me dicen, calcule el área de estas curvas limitada entre el punto A y el punto B, ah, ahora sí, ahora sí, se llaman definidas, cuyo están dando los límites de integración, este es el límite inferior que va abajo y este es el límite superior que va arriba, entonces, en este caso el área limitada entre las dos curvas, superior menos inferior por el diferencial, como respuesta obtenemos ya no va, ya no va el más C, es directamente un número una vez integrado y evaluado, después de haber integrado se evalúa y lo que obtenemos es un número, ¿por qué? porque ya está definida, entonces esa es la diferencia entre las indefinidas que va a crear como función más la constante integración y allá, vamos a poder evaluar una vez integrado tanto el límite superior menos el límite inferior, una vez evaluado obtenemos el área o la región limitada entre las curvas, entonces, algo se llama integrales indefinidas y las integrales definidas, bien, ahora, vamos a aprender a resolver integrales, ah, me olvidaba, sería fácil calcular el área si fueran figuras conocidas como rectángulos, triángulos, etcétera, sería fácil, por ejemplo, cuando una curva es demasiado compleja, no es fácil formar, habría que formar un montón de triángulos o rectángulos para poder calcular, sumando, haciendo la sumatoria a todas las áreas, es complicado hallar este área, por eso es que aplicamos integrales para facilitar el cálculo, para no hacer una suma de áreas, entonces, esa es la finalidad, por si acaso, el tema de integrales, ahora, vamos a hablar de los diferentes métodos de integración, desde el manejo de las tablas, veamos, integrales por tablas, integrales por tablas, a diferencia de las derivadas, ahora, hay algunas limitaciones en el uso de las fórmulas de las integrales, no es tan directo como antes, entonces, como no vamos a hablar de tablas y las fórmulas son, ciento, acá voy a anotar algunas, para el uso de las tablas, no nos olvidemos que, constante es, a, c, n, etcétera, y la función va a ser, una dama, ya no ve, solamente una función, por ahora, por ser calcúo, la variable es x, como antes, eso no va a cambiar, entonces, voy a anotar acá, alguna de las tantas fórmulas, ya que espacio no tenemos para no estar en las toingas, entonces, tabla de integrales, tabla de integrales, la primera fórmula, la integral de cualquier número, siempre va a ser el número, si tenemos dos opciones, primero podemos sacarlo si quieren, y me quedaría un 1, integral de 1 es x, entonces, a por x va a ser, a x, siempre lleva la constante de integración, que se lo explica hace rato, de nuevo, integral de 1 es x, ¿por qué? porque derivada de x es 1, no olvidemos que esta es la derivada, entonces, si yo derivo x, derivada de x es 1, entonces, integral de 1 es x, esa es la primera fórmula, tenemos entonces, podemos, tenemos dos opciones, sacar la a, e integrar, o directamente a por x, no más a es x, directo, otra fórmula, la función elevada al número, es la función, elevado al número más 1, tenemos una segunda fórmula, una tercera fórmula, no nos olvidemos, que en este caso, A es positivo, porque lo arriba negativo no hay, eso es importante, aclarar a de mayor a cero o positivo que es lo mismo, es una aclaración, literal seno es menos o coseno, literal del coseno es seno, literal de u al cuadrado más cuadrado es igual a 1 sobre a, arco tangente de u sobre a más c, todavía va más c por si acaso, y bueno ya no hay más espacios, por lo menos con esta ya no podemos defender 1 sobre 2a, logaritmo de u menos a sobre u más a, bueno ya podemos trabajar, por lo menos noté algunas de las tantas fórmulas que hay, esto es para empezar, bien, ahora vamos a ver el uso de tablas,